El 2 de febrero de cada año se celebra el Día de la Virgen de la Candelaria, Advocación de la Virgen María, que tiene su origen en Tenerife, España. Su etimología deriva del candelero o candela que se refiere a la luz, la luz santa que guía hacia el buen camino y aviva la fe en Dios. En Huarico se le rinden honores en Valle de la Pascua, municipio Leonardo Infante, por ser la patrona de esta ciudad. Desde el año 1939, los vallepascuenses disfrutan de las tradicionales ferias en su nombre, en las cuales las actividades religiosas predominan en la programación. En esta fecha, en la Princesa del Llano, como es conocida Valle de la Pascua, propios y visitantes observan las bondades de esta tierra, su ganadería, su agricultura, su potencial comercial y turístico, que florece y prospera bajo la bendición y protección de su santa patrona, la Virgen de la Candelaria.